Música 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 que me da poder, se me enrolla dentro. El rock, el rock, el rock es un funeral, la voz de tu generación. Y tu cultura es tu identidad, el rock es un funeral, por el libro de la canción. El rock, el rock es un funeral, la voz de tu generación. Y tu cultura es tu identidad, el rock es un funeral, por eso siempre volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre he pedido que la cantéis conmigo, pero si no la cantéis conmigo yo no sé cómo la voy a cantar.